Está aquí el Diego, Rodolfo Guerreo, y el Bruno de la Valle de Madrid. ¿Cuál es el segundo año? Segundo. ¿Cuál es el año pasado? El año épico del año pasado. ¿Cuál es el año pasado? Dijo que me acordó el año pasado y subió un poco más. Bueno, un poco, un poco. Lo que pasa es que la última parte estaba igual este año. Esos últimos 5 kilómetros son matadores. Pero no dice la pena. ¿Gostas de nuestra prova? Sí, sí. Organización 1-10, todos los voluntarios y el recorrido espectacular. Digo una cosa. Dos tríos de este año. Los tríos de los tríos eran muy técnicos. Hay quien diga aquí que eran bastante difíciles, pero los atletas gustan, es bastante difíciles. Sí, gustan, gustan. Son técnicas porque todas las carreras son técnicas, pero el espectáculo del paisaje, las cascadas, los recorridos son espectaculares. Oye, ¿tienes muchas gracias, tío? ¿De qué zona de España? De la zona de Galicia, La Guardia, la desenfocadura del Niño... Buena zona para hacer trillos también. También, también. Fíjate aquí un confinio para... 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 para que la gente venga. Ok. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!